Bienvenido a la OVM, una universidad acreditada por cuatro años, con visión pluralista inclusive con compromiso social. ¿Sabías que tenemos 30 años de experiencia en excelencia académica? Con convenios internacionales que te permiten hacer pasantías en el extranjero en más de 68 universidades asociadas. Somos una universidad regional comprometida con el desarrollo del territorio mediante la formación académica y la vinculación con el medio. Nuestra carrera forma profesionales con conocimientos fundamentales para interpretar la complejidad del estado de salud del paciente bajo un control de calidad. La OVM cuenta con clínica propia, lo que nos permite comprender las principales temáticas del quehacer profesional. Tecnología Médica es una carrera con gran proyección debido a la demanda que existe en el mundo laboral por contar con profesionales competentes en esta disciplina. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la educación superior y sacar tu título profesional. Porque en la OVM creemos en ti. La Universidad Viña del Mar posee becas y diversos beneficios que te permitirán acceder a la